Hola mis amigos, muy buen día, que Dios los bendiga a todos ustedes, que Dios los bendiga de verdad en este momento, donde quiera que haya alguien participando de esta transmisión, sea bendecido. Esto es, que la paz de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre usted ahora, en este instante, en el nombre del Señor Jesucristo. Esta paz, este bienestar íntimo, emocional, espiritual, esta paz, la paz de Dios, venga a envolverla con su sombra, aleluya, que es el Espíritu Santo, que Dios los bendiga a ustedes en el nombre del Señor Jesús. Vea solo, hablamos ayer al respecto de la vida y de la muerte, ¿no es? Que en la realidad la muerte no existe, o no existe de verdad delante de Dios, no existe delante de los hombres. Pero, usted tiene que entender, todos tienen que entender lo siguiente, usted se acuerda cuando Dios habló para Eva, o mejor para Adán, y Adán pasó, le pasó a Eva, Dios le habló a Adán. De todas las frutas del jardín, comerás a voluntad, pero de la fruta del árbol que está en medio al jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no tocarás, porque en el día que tocases, morirás. Cuando Dios habla de morirás, Él en la realidad no estaba hablando de la muerte que el ser humano conoce. Obviamente, la persona que muere es sepultada, es separada de su familia. No, Él está hablando de la separación de aquella pareja de Dios. A partir del momento que usted toma posesión, o mejor, a partir del momento que usted usa el fruto de aquel árbol, a partir del momento que usted desobedece, desobedece mi palabra, usted va a morir. Y fue así que sucedió. ¿Cómo es que Adán y Eva murieron? Ellos murieron cuando Dios los expulsó del jardín del Edén. Quiere decir, ellos fueron separados de Dios. Hasta entonces, Dios andaba con Adán y Eva. Está escrito que Dios paseaba con Adán y Eva por la tarde. Está escrito esto. Pero cuando ellos desobedecieron a la palabra de Dios, entonces ellos fueron expulsados, murieron para Dios. Para Dios, ellos fueron separados. Ya no había más comunión entre Dios y ellos, porque ellos se volvieron tinieblas, hijos de las tinieblas. Y Dios es luz. ¿Cómo podría haber comunión entre la luz y las tinieblas? Es imposible. Imposible. ¿Cómo puede haber comunión entre la verdad y la mentira? Imposible. Ahora, cuando nosotros leemos aquí en el texto de Juan, cuando él fue a resucitar a Lázaro. Presta atención, mucha atención, porque Jesús dice, cuando Marta llegó, le dijo, Señor, si mi hermano, si usted estuviese aquí, mi hermano no moriría. A él Jesús le dijo, tu hermano ha de resucitar, le dijo a ella, Marta, tu hermano ha de resucitar. Entonces, Marta respondió, yo sé que va a resucitar en la resurrección del último día. Ella sabía de esto, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero, ¿cómo es que un muerto puede creer en Jesús? Si fuese un muerto a los ojos, digamos, humanos, está muerto. Entonces, ¿cómo puede un muerto, un difunto, creer en Jesús? No puede, es imposible. Por eso, para Dios, cuando y cuando las personas no obedecen su palabra, son desobedientes, son rebeldes a su palabra, estas personas ya están muertas. Ellas están muertas, quiere decir que ellas ya están separadas de Él. Por eso, separadas de Él, aún así, hay chance de que ellas tengan vida si oyen la palabra de Dios. Pero, ¿cómo pueden oír la palabra de Dios? Si ellas están separadas, ahí entran los siervos de Dios que salieron o han salido por todo el mundo predicando el Evangelio. ¿Y quién cree? ¿Quién cree? O sea, los muertos o los separados de Dios que están viviendo en las tinieblas, están muertos para Dios. Pero, si ellos oyen la voz de Dios, la palabra de Dios y obedecen, ellos resucitarán. Por eso, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté separado, o mejor, aunque esté muerto, aunque esté muerto, Él está hablando de un lenguaje, en un lenguaje humano. Pero en el lenguaje de Dios, en el hablar de Dios, aunque Él esté separado de mí, Él vivirá. Va a tener lucha. Por ejemplo, yo estaba separado de Dios, yo estaba muerto, muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba separado de Dios, yo no sabía quién era Dios, yo no sabía quién era Jesús, yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Porque yo nací en una familia católica y seguía al catolicismo como cualquier uno sigue a, ¿cómo se dice? Cualquier procesión. ¿Por qué sigue la procesión? Está detrás de la procesión. Yo estaba así. Yo seguía la procesión de los que eran católicos, pero no conocía nada de Dios. No tenía ninguna información de Él. Pero cuando yo oí la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios llegó hasta mí, hasta mis oídos, inmediatamente yo observé, di oídos, acepté y comencé a practicar. Listo, resucité. Yo estaba muerto y resucité. Y a partir de entonces, yo comencé a querer llevarle a otras personas aquello que Dios me había dado. Si usted lee el texto ahí de Ezequiel, Ezequiel, la profecía de Ezequiel, cuando Dios lo llevó y lo colocó en medio de un valle de huesos secos. Vea bien, el valle de huesos secos es el mundo. El valle de huesos secos continúa. Ahí dispuesto. Ahí dispuesto. Y expuesto en todo el mundo. Entonces, cuando la persona oye la palabra de Dios, porque Dios mandó que el profeta profetizase, o sea, hablase, predicase, anunciase la palabra de Dios, cuando este valle de huesos secos oyó la palabra de Dios, entonces, vinieron y nacieron, nació los huesos, se juntaron cada hueso con su hueso, y vinieron los tendones, y la carne, piel, y aquel valle de huesos secos se volvió un verdadero, un gran ejército de personas vivas. Porque después, entonces, Dios sopló el Espíritu Santo y ellos tuvieron vida y se levantaron. Entonces, amiga, amigo, vea que nosotros vivimos en un mundo que es un valle de huesos secos. Las personas, las personas, aunque sean seres queridos, personas que uno ama, pero no consiguen oír la palabra de Dios, ellas no escuchan. ¿Por qué? Porque la voz del mundo o las voces que están por todo el mundo son más atrayentes que la voz de Dios. La voz del mundo es la voz del libertinaje, quiere decir, la libertad sin límites. O sea, esta voz ha prevalecido en el mundo, pero cuando alguien usa la inteligencia, usa la sabiduría, usa apenas un poquito de sus razonamientos, de su raciocinio, y evalúa la voz de Dios con la voz del mundo, porque la voz de Dios es la voz de la verdad, la voz de la justicia, es la voz de la integridad, es la voz del orden, es la voz de la disciplina. Entonces, quien ama a la verdad, quien ama a la disciplina, quien le gusta las cosas en sus debidos lugares, quien ama a este tipo de comportamientos, comportamientos éticos, íntegros, verdaderos, entonces Dios va a oír su voz, la voz de la resurrección, la voz de la vida, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida de aquellos que están separados, entonces, cuando ellos oyen mi voz, reciben vida, la resurrección, ellos vuelven a la comunión con Dios. Existo lo que Jesús está hablando aquí, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, en la palabra de la verdad, quien cree, en la palabra de la justicia, quien cree, en la palabra de la sabiduría, de el orden, de la disciplina, de lo que es justo, de lo que es ético, entonces, ese es resucitado por la voz de la verdad, la voz de la justicia, la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo, ese tendrá vida, pero quien no oye continúa muerto en sus delitos y pecados, en fin, y no se puede hacer nada, solamente, solamente, la persona o cuando oye la voz de la profecía, la voz de Dios, y siguen esa voz, comprendieron, amiga, amigo, usted comprendió, entonces, nosotros, y por eso Jesús dice, y todo aquel, todo aquel que vive y cree en mí, no solamente cree, sino que vive esa creencia en mí, nunca irá a morir, ¿por qué? Porque ella es mío, especialmente, cuando ella recibe el Espíritu Santo, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella tiene sus ojos abiertos, su entendimiento abierto, caramba, cuánto tiempo yo perdí de mi vida, yo perdí años, 10 años, 15 años, 30 años, 50 años, 60 años, 80 años, yo perdí de mi vida, siguiendo una religiosidad, siguiendo una religión, encontrando y creyendo que yo estaba correcto, pero es que la verdad se me fue revelada y yo estoy ahora aquí en la presencia de Dios porque yo tengo certeza de que ahora sí yo estoy en el camino porque la verdad se me reveló a mí, la verdad de nuestro Señor Jesucristo iluminó mi entendimiento, me dio conciencia de lo que es correcto y lo que es errado y yo voy a andar ahora con lo que es correcto, yo voy a andar con lo que es correcto, por eso Jesús dice, Él dice y yo daré, yo rogaré al Padre y Él enviará otro Consolador, el Espíritu de verdad, entonces quien recibe el Espíritu Santo recibe el Espíritu de verdad y anda en la verdad, aunque que la persona sea, digamos así, cristiana y ella no anda en la verdad, entonces ella no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, entonces cualquier persona, no importa la posición, sea en la Iglesia evangélica, en la Iglesia católica, en cualquier religión, si ella dice que anda en la verdad, que es de Dios, pero ella practica la mentira, no hay cómo combinar la muerte con la vida, no hay cómo combinar la verdad con la mentira, no hay cómo combinar la luz con las tinieblas, entonces las personas cuando están, cuando están ciegas en sus entendimientos, las personas que aún, aún están viviendo en la sepultura, están muertas en sus delitos y pecados, pero si estas personas aman la verdad, les gusta la verdad, yo me acuerdo de mi padre, mi padre era un hombre extremadamente riguroso, él era extremadamente riguroso, y él no era evangélico, yo no sé qué era, yo sé que él practicaba la masonería, solo sé una cosa, mi padre, mi padre, que nos decía a nosotros, yo perdono, yo perdono a un ladrón, pero no perdono a un mentiroso, a mi padre, él odiaba la mentira, si él preguntase alguna cosa, alguno de nosotros, y notase que uno estaba mintiendo, uno iba a ser golpeado y bastando, entonces uno tenía miedo de hablar mentiras, uno vivía asombrado, asustado, mi padre me pasaba un temor, un respeto, un miedo, porque él era extremadamente riguroso con respecto a la mentira y no era convertido, no era cristiano, entonces son dos cosas que yo me acuerdo de mi padre, él amaba la verdad y él imponía a nosotros sus hijos que nosotros recibamos la bendición de él y de nuestra madre siempre que nosotros nos levantábamos o cuando íbamos a dormir entonces dos cosas que yo me acuerdo de mi padre mi madre mi madre era aquella madre aquella madraza que abrazaba a nuestros hijos de alguna manera pero nuestro padre era así al final de su vida él se convirtió y él se convirtió mi padre se convirtió gracias a Dios entonces amiga amigo cuando una persona está muerta para Dios cuando la persona no oye la voz de Dios es desobediente a la palabra ella está muerta ella está muerta y si ella muere físicamente no hay más salvación no hay más chance porque después que mueren no hay más chance no hay como la persona recuperarse ella solamente tiene una forma de ser resucitada cuando ella conscientemente ella tiene conciencia ella tiene conciencia de lo que es errado lo que es correcto lo que es errado eso no es la persona puede estar muerta en sus delitos y pecados pero ella tiene conciencia de lo que es verdad con lo que es mentira y si ella ama a la mentira y muere en la mentira entonces ella estará condenada pero si ella ama a la justicia la verdad Dios le da una chance para ella para que pueda conocer la verdad y entonces Dios le libera como Jesús dice conocerás la verdad y la verdad os liberará entonces para que quede bien claro este asunto de que la persona la palabra muerte en la Biblia tiene todo el sentido el sentido para Dios es separado de él para nosotros es separado de nuestros seres queridos de las las personas son separadas nosotros somos separados de los seres queridos pero para Dios nosotros somos tan solamente cuando estamos vivos y estamos separados de él nosotros ya estamos muertos hasta que nosotros vengamos vengamos a dar atención a su palabra y entonces vengamos a practicarla y ahí sí él resucita es lo que Jesús habló quien cree en mí aunque esté muerto aunque esté muerto quiere decir Jesús para Jesús la persona que no cree en él está muerta pero aunque esté muerta pero crea en él pero como es que una persona muerta puede creer en él para él una persona muerta ya está muerta cuando ella ya nació ya nació muerta en sus delitos y pecados ella nació en un contexto de pecado entonces ella está muerta como el caso de Adán y Eva que dieron luz a Caín y Abel entonces Caín y Abel ya nacieron en pecado pero Abel se convirtió porque oyó que Dios existía y él hizo una ofrenda a Dios que lo agradó de verdad entonces él no murió él por causa de su justicia fue salvo de la justicia que él practicó por eso pero Caín Caín fue otro caso él murió en sus delitos y pecados y engendró también personas niños así con el ADN que fue seguido por la humanidad además el ADN de el ADN de Adán y Eva murieron para Dios ellos murieron fueron expulsados del jardín ellos engendraron estos más de 8 billones de seres humanos se cree que más o menos 20 billones de seres humanos ya pasaron por la tierra y sobraron 8 billones un poco más todo esto vino de Adán y Eva nacieron de la corrupción del pecado fueron engendrados del pecado fueron engendrados en aquel estado de separados de Dios entonces todos los que nacieron de él nacieron separados de Dios pero cuando alguien de esta multitud de este valle de huesos secos oye la palabra de Dios la palabra de Dios trae vida para aquella persona fue por eso que Jesús cuando fue a resucitar a Lázaro que estaba muerto ya hace cuatro días muerto para nosotros muerto para el ser humano pero para Dios él no estaba muerto porque Lázaro era amigo de Jesús Jesús amaba a Lázaro Marta María amaba aquella familia temiente temerosa del Señor entonces cuando Jesús él mandó a tirar la piedra quien sacó la piedra fueron los discípulos la piedra la piedra de la ignorancia que impedía impedía a Lázaro salir de allí cuando fue removida esta piedra la piedra de la ignorancia entonces Jesús Jesús dijo Lázaro ven afuera Jesús habló con el muerto habló con el muerto para el mundo no para él Lázaro ven afuera y Lázaro despertó y salió de la tumba todo fajado cuatro días después de estar muerto entonces amiga amigo presta atención Lázaro oyó la voz de Jesús porque él no estaba muerto para Dios él estaba durmiendo y Jesús lo despertó del sueño y lo llamó por su nombre y un detalle Jesús dice Lázaro ven afuera Jesús habló el nombre de Lázaro ¿por qué? porque él quería despertar apenas a Lázaro allí había muchos otros difuntos allí que habían sido enterrados hace mucho tiempo entonces si Jesús decía vengan afuera todos los muertos que estaban allí o todo lo que estaban allí sepultados ellos saldrían de la tumba pero Jesús salvó mejor él trajo a la vida apenas aquel que él amaba que estaba durmiendo entonces Jesús llamó a Lázaro y así él fue glorificado Jesús fue glorificado delante de los hombres porque los hombres vieron a Jesús haciendo resucitando hasta muertos y es interesante y aún así muchos judíos tramaron con más tramaron la muerte tramaron la crucifixión de Jesús el juicio su prisión su juicio y muerte del Señor Jesús aún viendo los milagros o sea el milagro no es suficiente para despertar a las personas el milagro no el milagro no es suficiente entonces aquellas personas que colocan su fe en los milagros no no necesariamente son libres no están resucitados fueron curados pero para resucitar tienen que realmente tener recibir el espíritu de Jesús el espíritu de la vida entonces yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí aunque esté muerto para el mundo vivirá para Jesús para Dios quien cree en mí aunque esté dormido él va a despertar gracias a Dios quiere decir que la muerte no existe amiga amigo de gracias a Dios por los seres queridos que partieron de este mundo salvos dele gracias a Dios por eso porque si ellos no hubiesen partido de este mundo para el reino de los cielos ellos estarían corriendo riesgo de perder hasta su salvación entonces por eso en aquel texto de Isaías capítulo 57 dice perece el justo y no hay quien considere esto Dios Dios quita al justo antes que le venga el mal aleluya entonces esta es nuestra fe a veces la persona es justa y parte prematuramente ella no partió prematuramente ella salió del reino de las tinieblas del reino de este mundo del reino de la mentira y entró en el reino de los cielos es así que nosotros entendemos las santas escrituras es así que nosotros hemos creído gracias a Dios alabado sea el nombre del señor Jesús por eso cuando mi madre se fue yo no no me quedé desesperado de ninguna manera si hubiese hubiese sido bueno que estuviese más con nosotros pero no era solamente mi padre mis hermanos ellos están mejor y los suyos también que partieron en la fe en el nombre del señor Jesús amén gracias a Dios que Dios los bendiga a todos ustedes y a mí me gustaría hacer aquí una invitación mañana domingo nosotros tendremos aquella digamos aquella reunión especial reuniones especiales con el bautismo el derramamiento del espíritu santo en todas las iglesias universal del reino de Dios usted que ha vivido muerta muerto en sus delitos y pecados usted que ha vivido una vida desgraciada yo sé que esta palabra es difícil es cruel pero esta es expresa mejor la situación de la mayoría de las personas usted que ha vivido una vida perdida para usted el mundo dice él no tiene más arreglo ese es un caso perdido pues va a recibir el espíritu de Dios porque si usted cree en el Señor Jesús él promete aunque estés muerto vivirás entonces la fe que nosotros tenemos es esta en este domingo en todo el planeta donde quiera que haya un siervo de Dios en la iglesia universal del reino de Dios todos nosotros en un solo espíritu en una sola fe en un solo corazón en un solo Dios estaremos invocando un solo espíritu el espíritu de la vida el espíritu de la resurrección el espíritu de la verdad el espíritu de verdad en este domingo en todas las iglesias universales del reino de Dios vaya va a recibir vida y vida con abundancia Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús gracias a Dios Dios y Dios los bendiga Dios los bendiga